Ya que han puesto tu mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Cristo ofrece en el cielo una corona, que se gana con ayuno y oración. Deja atrás esa vieja levadura, y sirviéndole de todo corazón. Deja atrás esa vieja levadura, y sirviéndole de todo corazón. Bueno, esto es un milagro que el Señor me permitió verlo a través de toda la iglesia que oraron con mi viejo. De que esto se cumpliera junto con mi padre en este momento, y podría yo hablarlo a él en vida y a él escuchara, y supiera lo que yo le estoy diciendo ahora. Le doy las gracias a todos los hermanos, a todos los que vivieron en una oración juntos, a su amada esposa María también, orando por esta familia, orando por todo lo que el Señor tiene para nosotros, y para que el Señor me lo lleve a estas rezas cada día mejor, y podamos verlo caminar solos, gloria a Dios. Él lo levantó del laberendinto, donde estaba el postrado en el hospital, con un aparato de toda la manera en su cuerpo, pero el Señor me dio la oportunidad de verlo de nuevo, resucitarlo, y a quien le jugar. Yo te bendiga, amado padre, esto es un video que el Señor ha hecho con nosotros, te queremos mucho, esto fue un deseo de que tú lo cumplieras, dígale algo en la cámara, José Má, dígale algo papá, yo igualmente lo quiero toda la vida. Fíjense a ver, mira la presión de que nos quiere a toda la familia, toda la vida, y siempre está, para que usted vea, él siempre tiene su temor de Dios, y pidiendo a Dios para que él siga hacia adelante, Dios me lo bendiga amados hermanos, y muchas bendiciones para todos. Bye. Amén.